La tercera es cuando le deis al verse 15 Y la cuarta ya no te vengo, ¿eh? Y la quinta no tienes que ir a estudios ¿A que sí? Para firmarlo Armando es contente A ver, joderle, ¿eh? No Pero que no siente La auditaعة Si que pone caerlo, ¿sí? Eh... Vale Eh, que al final Al final ha muerto, pero tiene una soberanía Jajaja